B.B.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M. ¡Oficial, manténgase a cubierto! Amigo mio, el oficial necesita nuestra ayuda. Necesito recargar. Se lo toma con calma, ¿eh? Encontramos algo de resistencia. Los rebeldes están mejor armados de lo que pensábamos. ¿Le resultan familiares esas marcas? Es de las nuestras. ¿Dónde encontró esto? Sígame. No, 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 no. ¿Mandia? Aquí hay armas para un pequeño ejército. Algunas de estas se crearon para la orden. Y Grain encontró hasta una pistola eléctrica aquí. No sabía que perdimos parte del inventario. No puede ser. Vamos, écheme una mano. Veamos qué hay ahí. ¿Y qué encontró? Essex M86. Rifle termita. Vieron su primera batalla hace unas semanas. Esta aún no ha sido asignada. ¿Cómo las consiguieron los rebeldes? Será mi máxima prioridad averiguarlo. Siento interrumpir, señor. Lo necesitan arriba. El deber llama. Creo que Mademoiselle requiere nuestra atención. ¡Y Grain! ¡Estamos en posición! ¡Ya es hora! ¡Vamos! ¿Por qué salvaron tanto? Estoy recargando. ¡Rebelde abatida! ¡Caballeros! ¡Fuego a discreción! Entendido. ¡Rebelde! ¡En el primer piso! ¡No! 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 Me permita solo. No va a estar. Debemos pisar una bengala, monsieur. ¡Recargando! ¡Los estoy recargando! ¡Ahí! ¡En el tenso! Puedo verlos. ¡Estos malditos nos superan el número! ¡Inspector! ¡Aquí viento! ¡Cállate! ¡En el centro de la minería! ¡Santo Dios! ¡Ahí! ¡Por esa puerta! ¡Es nuestra salida! ¡Inspector! ¡No! ¡Debemos ayudarlo! ¡Cúbranme! ¡Isabeu! ¡Dispare fuego de su presión! ¡Despejado! ¡Tráiganlo adentro! ¡Rápido! ¡Tome sus brazos! ¡Con cuidado, Messie! ¡Lo tengo! ¡Estáquenlos antes de que se muera! ¡Vamos a moverlo! ¡Somos blancos fáciles aquí! ¡Messie! ¡Tan solo unos metros más! ¡Vía libre! ¡Adelante! ¡Ayúdenme con el librero! ¡No estuvo mal! ¡No estuvo mal! ¡Buenen! ¡No estuvo mal! ¡No estuvo mal! ¡No estuvo mal! ¡Suscríbete al canal!